Presenta Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agro-veterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules, la confianza se conquista con calidad certificada. Tomamos un primer contacto con Nicolás González. ¿Por dónde andás, Nico? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo andás, Miguel? El saludo para todos. Escuela Militar Aeronáutica. Estamos en la graduación de 15 alumnos, precisamente de la promoción denominada el soldado Ignacio Medina de este 2022. Aquí acaban de jurar, precisamente al lado mío, los 15 alumnos de esta promoción Ignacio Medina en la jornada de hoy. Acaba recién de sobrevolar aquí la Escuela Militar Aeronáutica los tres aviones Pilatus que estaban sobrevolando justamente la zona para hacer honor a estos alumnos que se están recibiendo, que se están graduando en la jornada de hoy con la presencia del presidente de la República, Luis Lecayopo, y también del ministro de Defensa Nacional. Estamos hablando de Javier García y obviamente también está el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Quiero contarles que estos 15 alumnos son 6 pilotos y 4 navegantes, además de 5 técnicos que se están graduando, que están promoviendo tras este año de estudios en esta jornada. Y bueno, están aquí presentes. Acaban de hacer justamente recién el juramento de lo que ha sido esta promoción. Y bueno, recién entonces esta ceremonia que comenzó sobre las 6 y cuarto de la tarde está en esta etapa. Ahora están los 5 técnicos que precisamente también están graduándose en la jornada de hoy que van a recibir el juramento por parte también de las autoridades de la Fuerza Aérea. Quiero comentarles, Miguel, ya que estamos hablando del presidente de la República que se resolvió, nos comunicaron hoy fuentes cercanas a la presidencia de la República que el próximo lunes a las 11 de la mañana en Torre Ejecutiva el presidente va a convocar a los ministros, al Consejo de Ministros para hacer una especie de balance final del 2022, un balance político de lo que ha sido este año. El presidente convoca a todos los ministros entonces, repito, a la Torre Ejecutiva a las 11 de la mañana el próximo lunes 19, mismo día en el cual después en la tarde va a participar en Carmelo de la inauguración del aeropuerto de Carmelo, Aeropuerto Internacional de Carmelo. Recuerden que el aeropuerto de Carmelo se incluye dentro de una cantidad de aeropuertos del país que han sido refaccionados, han sido reparados y que de alguna forma ingresan dentro de la sociedad de aeropuertos Uruguay para formar parte de una cadena importante de aeropuertos que estén operativos en el interior del país. Bueno, el próximo día lunes con otras autoridades nacionales y departamentales el presidente de la República va a estar en la inauguración del aeropuerto de Carmelo a las 17 horas. Así que por acá entonces las actividades mientras el presidente ahora ya está así entregando precisamente los honores a estos técnicos de la Escuela Militar Aeronáutica en esta graduación 2022. ...cámara de senadores, el que será entregado por el presidente... Presentó Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules, la confianza se conquista con calidad certificada. ...